Yo hermanito, sin rebote bro, acá hermano Los dejo a todos invitados el 16 de septiembre hermano En el huevo yo prefiero rap chileno El evento ahí Candela produce N.O.S Hermano, los dejo a todos invitados Vayan por su entrada Sin rebote bro, representa Quinta Región Y ahí ya hermano